Hola chicos, mi nombre es Cecilia García y soy adscrita a la Cátedra de Anatomía. Bueno, hoy voy a darles un poco sobre pleuras, diafragma y mediastino. Vamos a empezar con pleuras. ¿Qué son las pleuras? Son membranas cerosas que envuelven a los pulmones y van a facilitar el deslizamiento de los pulmones sobre la caja torácica que los contiene. Vamos a decir que tenemos dos pleuras, una pleura derecha y una pleura izquierda y cada una es completamente independiente de la otra. Ya vamos a ver la importancia que tiene esto, que es tan independiente. Cada pleura tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral es la que cubre directamente el pulmón y la hoja parietal es la que cubre o tapiza la caja torácica que los contiene. Entre ambas va a existir una cavidad, la cavidad pleural, que es similar a lo que cuando vimos corazón, que teníamos el pericardio y la cavidad pericárdica. La hoja visceral, dijimos que cubre el pulmón directamente y vamos a decir que lo cubre casi toda su superficie, excepto al nivel del hilio. Acá en esta otra imagen podemos ver cómo el hilio no queda tapizado con la pleura, sino que cuando llega al hilio a este nivel se refleja y se va a continuar con la pleura parietal. Es una membrana muy delgada, la pleura visceral o la hoja visceral, y se dice que está tan íntimamente unida al pulmón que es muy difícil separarla por el método de disección. La pleura parietal, en cambio, es más gruesa, y de acuerdo a la superficie con la que hago contacto, vamos a encontrar o la vamos a denominar de distintas maneras. Entonces vamos a decir que tenemos una pleura cervical, que está acá arriba, una pleura mediastínica, una pleura diafragmática y una pleura costal. Bien, vamos a empezar por la pleura cervical. La pleura cervical es la que cubre el vértice del pulmón, y se la denomina cúpula pleural. Esta cúpula pleural, vamos a ver acá, va a tener tres ligamentos. El ligamento pleurotransverso, el ligamento costopleural y el ligamento vértebro pleural. El pleurotransverso va desde la pleura hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. El ligamento costopleural va a ir desde la pleura hasta la primera costilla, y el ligamento vértebro pleural va a ir desde la pleura hasta el cuerpo de la primera vértebra dorsal. Estos tres ligamentos van a formar, lo que tenemos acá, el aparato suspensorio de la pleura. También vamos a decir que entre el ligamento pleurotransverso y el ligamento vértebro pleural, vamos a encontrar una fósita, la fósita suprarretro pleural de cebilo. En esta fósita se va a alojar el ganglio estelar. Este ganglio estelar o cérvico torácico resulta de la fusión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio simpático torácico. Después tenemos la pleura mediastínica. La pleura mediastínica se va a relacionar con los órganos del mediastín, que ya los vamos a ver en un rato. Vamos a decir que se asciende desde el esternón, esto es anterior y esto sería el esternón, hasta las vértebras y la columna dorsal en la parte posterior. Vamos a decir que se asciende en toda esa extensión, exacto nivel del ligio, como habíamos dicho, en donde la hoja anterior y la posterior, cada una se va a reflejar y se va a continuar con la hoja visceral. La visada de lo que pasaba con la hoja visceral, que decíamos que se continúa con la hoja parietal, es lo mismo. Hacia arriba ocurre esto. Y hacia abajo del hilio, las hojas, vamos a ver en esta imagen, aquí donde no están los pulmones, podemos ver que hacia abajo, esas dos hojas anterior y posterior de la pleura mediastínica se juntan y se abrieran y van a formar lo que se llama el ligamento triangular del pulmón. Ese ligamento triangular del pulmón forma una barrera precaria, digamos, que separa lo que es el mediastín interior del posterior. Acá en esta imagen también podemos ver lo que es la pleura diafragmática. La vemos acá también. La pleura diafragmática contacta con el diafragma y con la base de los pulmones. O sea, cubre al diafragma y contacta con la base de los pulmones. Y nos queda la pleura costal, que es esta de acá. La pleura costal, en esta imagen lo podemos ver mejor, vamos a decir que se relaciona hacia atrás o en la parte posterior con las articulaciones costo-vertebrales, las tapiza y tapiza las caras laterales de los cuerpos vertebrales. Hacia adelante va a tapizar los cartílagos costales y la cara posterior del esternón. Y hacia los lados va a tapizar la cara interna de las costillas y de los espacios intercostales. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar nuevamente esta imagen. Acá podemos ver nuevamente como el hilo no está cubierto. Acá como se forma el hilo pulmonar, ¿no? Acá tenemos los vasos que llegan, que son las arterias pulmonares, ¿sí? Los que salen, que son las venas pulmonares que se van a dirigir hacia el corazón. Y tenemos la llegada de los bronquios. Bien. Acá abajo, como les decía, las hojas se juntan y se adhieren y forman el ligamento triangular. Tenemos también, dijimos, la cavidad pleural. La cavidad pleural es una cavidad virtual, ¿sí? ¿Cuándo se hace real? Se hace real cuando es ocupada por líquidos o por gases. Por líquidos, de acuerdo a la naturaleza de ese líquido, puede ser un hidrotórax, un hemotórax, un piotórax o un kilotórax, ¿sí? Y cuando es por gases, vamos a decir que es un neumotórax, ¿sí? La cavidad pleural contiene unos 10 mililitros de líquido pleural. Y ese líquido pleural es originado en las microvelocidades de la pleura. Vamos a ver también que las hojas pleurales de esas microvelocidades tienen la capacidad de producir 100 mililitros de líquido pleural por día. Y también es importante saber que en ese mismo tiempo, en ese mismo 24 horas, digamos, por día, puede llegar a absorber hasta 300 mililitros de líquido. Y eso nos va a dar la idea de la importancia de que no se acumule ningún tipo de líquido en la cavidad pleural, ¿sí? También vamos a ver que la cavidad pleural en la parte inferior, como acá vemos, no es ocupada totalmente por los pulmones, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que queden, que formen aquí unos recesos, ¿sí? O unos senos, ¿sí? Que se van a llamar, acá lo vamos a ver un poquito mejor, costo mediastínico y costo diafragmático. Los costos mediastínicos, que los tenemos de manera más interna, se van a formar por el contacto entre las hojas costal y mediastínica. Y los costos diafragmáticos va a ser por el contacto entre las hojas costal y diafragmática, ¿sí? Como lo dice en la palabra, costo mediastínico y costo diafragmático. De estos senos, los senos costo diafragmáticos tienen mayor importancia clínica, aparte de ser un poco más grandes, ¿sí? Tienen mayor importancia clínica porque es ahí donde vamos a ver, de manera más rápida, primeramente, si hay una acumulación de líquido. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la irrigación de las flebras. Las fleuras, como habíamos visto, un poquito ya lo habíamos visto esto, estoy irrigado por la rama pleural de la arteria mediastínica, ¿se acuerdan? La arteria mediastínica era una rama colateral de la orto-prolámica. También va a estar irrigado por ramas de la arteria mamaria interna y de las arterias intercostales. El drenaje va a ser menos homóloga a las arterias y la inervación va a estar dada por ramos de los nervios intercostales, ramos del nervio frénico y ramos del simpático, ¿sí? Vamos a ver ahora, a entrar a lo que es un poco los músculos respiratorios. Vamos a tener músculos inspiradores y expiradores. Expiradores con S, ¿verdad? No con X. Significa otra cosa, por eso. En los inspiradores vamos a tener al músculo diafragma, a los supracostales, a los escalinos anterior, medio y posterior, sectorales mayor y menor, serrato mayor y menor, y los intercostales externo y medio, ¿sí? Los intercostales internos van a participar del grupo de los músculos expiradores juntos con el músculo triangular del esternón, el recto anterior del abdomen y el oblico mayor del abdomen, ¿sí? Esto los voy a dejar que lo vean de la guía, excepto el diafragma que vamos a hablar un poquito ahora. El músculo diafragma, ¿sí? Su nombre proviene del griego que significa pares, ¿sí? Es un músculo que se va a insertar en la abertura torácica inferior, que lo vemos acá, como se inserta, ¿sí? En la abertura torácica inferior, y que a manera de pared transversal, por eso hace la aclaración, va a separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Vamos a decir que tiene forma de cúpula, ¿sí? Que se dirige de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, ¿sí? En este departamento es mejor. Y vamos a decir que tiene un diámetro transverso mayor que el diámetro antero-posterior, ¿sí? Y es como dijimos ya, es un músculo que va a tener una parte muscular periférica y una parte central que es aponeurótica y que se denomina centrosférico. La parte muscular, ¿sí? Va a insertarse en todo lo que es la columna vertebral, las últimas costillas y en la parte del sifo esternón, o sea, la parte inferior del esternón, ¿sí? Bueno, para hablar un poquito de lo que es la parte de las inserciones en la parte de la columna, vamos a decir que tenemos pilares, pilares principales y pilares accesorios. Dentro de los pilares principales vamos a tener el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho es un poquito más voluminoso que el izquierdo y se va a insertar en lo que son la primera, segunda y tercera parte de la lumbar y el pilar izquierdo en la primera y en la segunda, ¿sí? Estos dos pilares van a formar, como ven acá, un orificio y por donde va a atravesar la arteria aorta en conjunto con el conducto torácico. Pasan las dos arteria aorta y conducto torácico, ¿sí? Es un conducto que es inextensible. Esto es muy importante, ya que si se cerrara ese orificio podría comprimir la aorta. Así que es importante que no suceda y que sea de esta forma. Además, vamos a tener pilares accesorios, como les decía, que van a ir hacia la apófisis costiforme de la primera lumbar y hacia la duodécima costilla. Estos pilares accesorios van a pasar por sobre el músculo psoas y el músculo cuadrado de los lomos, ¿sí? A veces las fibras de estos músculos son escasas o casi inexistentes y van a formar fisuras o ventanas, ¿sí? Que se llaman hiatos costodiafragmáticos y que pueden generar una comunicación, una relación entre las pleuras y la cavidad abdominal, ¿sí? Bien, vamos a decir también que aparte de esta parte periférica muscular tenemos una parte central que habíamos dicho aponeurótica que se llama centrofrénico, ¿sí? Ese centrofrénico, lo vamos a ver mejor acá, ¿sí? Es, como dijimos, aponeurótico, formado por una aponeurosis que es una lámina muy resistente que va a tener aspecto nacarado y que va a tener una forma de trébol. Hay que usar un poco la imaginación, ¿eh, chicos? Al decir forma de trébol decimos que tiene una hoja anterior y dos hojas laterales, ¿sí? Una hoja derecha y una hoja izquierda. Este centrofrénico está atravesado por fibras tendinosas que van a formar dos cintillas. La cintilla semicircular superior y la inferior. La superior va a ir desde la hoja anterior, la fibra, hacia la hoja derecha, o foliolo, pueden ver también dice foliolo u hoja anterior y hoja o foliolo derecho es lo mismo. Y la inferior, la semicircular inferior, esta cintilla va a ir desde la hoja derecha hacia la hoja izquierda y va a formar una curva, ¿sí?, de concavidad posterior. Entre los dos, como ven, queda forma un orificio. Este orificio es el de la vena cava inferior, ¿sí? Que es un orificio elíptico y tiene unos 30 milímetros de diámetro. Acá lo volvemos a ver, entonces, el orificio de la vena cava inferior, el orificio, acá nos queda el orificio aórtico, y aquí el orificio esofágico. El orificio esofágico es completamente muscular, ¿sí? Va a estar atravesado, como decimos, por el esófago y además por los nervios neumogástricos, o nervios vagos, ¿sí? Además tiene lo que es la membrana del liner, la membrana del liner forma un anillo y hace que el esófago no pueda ni ascender ni descender, ¿sí? Este orificio esofágico se encuentra aproximadamente a nivel de la décima vértebra dorsal. Acá en el orificio aórtico, voy a marcar simplemente para que vean que tenemos en el aórtico, ¿no? La aorta por delante y el conducto torácico por detrás. Y acá justamente vemos a nivel de la segunda vértebra lumbar la cisterna de PEC, ¿se acuerdan? Habíamos visto cuando vimos todo el sistema linfático. Bien. Vamos a hablar un poquito, nada más de relaciones, en cuanto a la parte o a la cara superior del diafragma, se va a relacionar con lo que es el pericardio y las pleuras y a través del pericardio con el corazón, a través de las pleuras con los pulmones, ¿sí? Y hacia abajo con la cara inferior se va a relacionar a través del peritoneo con el hígado, hacia la derecha, con la tuberosidad mayor del estómago y con el hígado, con el, perdón, con el vaso, ¿sí? Bien a la izquierda. Bien. Acá vemos un poquito también las relaciones que incluyen la aorta, el esófago, el esófago viene por acá, ¿sí? La aorta torácica se convierte en abdominal al atravesar el conducto y tenemos la vena cava inferior que acá está por ingresar, no está por el corazón, va a ingresar al corazón, ¿sí? Para ese embocar ahí. Perfecto. Acá lo que vamos a hablar también es un poquito de la irrigación del diafragma, ¿sí? El diafragma va a estar irrigado por las arterias diafragmáticas superior que era colateral de la aorta torácica y por las diafragmáticas inferiores colateral de la arteria aorta abdominal, ¿sí? En cuanto a adrenace vamos a hablar también de las diafragmáticas superiores e inferiores y la inervación va a estar rada por los nervios frénicos a cada lado y de ramos de los nervios intercostales. Y para ir finalizando vamos a ver mediastino. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio, ¿sí? Que está relacionado por un conjunto de órganos al cual vamos a relacionar mucho el mediastino con ese conjunto de órganos. ¿De cómo va a estar formado o de dónde va a ir este mediastino? El mediastino a los lados, ¿sí? Esta tiene como límite, digamos, las pleuras y a los pulmones. Las pleuras que van a estar tampizando los pulmones como habíamos visto en las imágenes anteriores cuando vimos la hora media cínica, ¿sí? Y va a tener hacia arriba como límite lo que es la base del cuello que vamos a decir que va desde C6 hasta la horquilla esternal hacia adelante la cara posterior del esternón hacia abajo el diafragma hacia atrás la columna vertebral, ¿sí? Y no nos queda más nada ya dijimos superior, anterior, inferior, posterior y los laterales, ¿verdad? Vamos a dividir al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior que se va a dividir en anterior, medio y posterior. Esta división vamos a aclarar que no es anatómica sino que es una división que se utiliza para poder caracterizar patologías y ubicar a patologías. En el mediastino superior ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al callado aórtico, ¿sí? Con las ramas que salen de él a los troncovenosos brachiocefálicos vamos a encontrar a la tráquea al esófago al conducto torácico va a tener también ángulos linfáticos y nervios, ¿sí? Acá les dejo un poquito para que lo puedan ver. Con respecto a lo que es el mediastino anterior vamos a decir que va desde la cara posterior del esternón hasta la cara anterior del corazón, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar al timo a los vasos mamarios y a gángulos linfáticos. En el mediastino posterior que va desde la cara posterior del corazón hasta la columna vertebral vamos a decir que encontramos la continuación del esófago vamos a tener la aorta descendente vamos a también tener conducto torácico el sistema de la venada cigos, ¿sí? Y todo lo que son los ganglios paraórticos, esofágicos y para espinal Y en el mediastino medio tenemos como estamos viendo al corazón al pericardio por supuesto que lo recubre a los grandes vasos y vamos a tener ganglios y nervios ¿sí? Ganglios linfáticos y nervios que los dejo ahí, ¿sí? Ya Acá ¿qué es lo que bueno, les puse un poquito para ver algún caso como para que quede un poquito más claro? O para tratar de entenderlo en realidad a lo que vamos viendo como licenciados a futuro, ¿sí? Una radiografía normal ¿sí? Donde vemos la trama pulmonar una radiografía diferente de tórax Acá vemos una radiografía de tórax es un paciente con neumotora En este caso lo que podemos ver es que en el lado izquierdo se ve la trama pulmonar y en el lado derecho no logramos ver esta trama pulmonar ¿sí? Y si vemos bien acá que está la flecita el pulmón está colapsado y en esta parte lo que se ve en realidad es aire ¿sí? Bueno Acá les deje un ejemplo de un paciente con hemotórax en este caso es sangre o sea que contiene sangre en la cavidad pleural ¿sí? Y vamos a ver que le hace esta marca que se llama Ménico que hace que se vea en el hemotórax ¿sí? Ocupado por líquido que en este caso es el este ¿sí? Que quería resaltar que yo al comienzo al video les decía que cada pleura es independiente de la otra ¿sí? ¿Qué hace? Que entonces vemos nosotros en estas imágenes que no necesariamente se afectan las dos ¿sí? Podemos tener una pleura afectada y la otra no ¿sí? Acá vamos a ver lo mismo en una tomografía en un corte axial ¿sí? En donde vamos a ver esto es anterior y esto es posterior ¿sí? Y vamos a ver el pulmón acá colapsado y vamos a ver aire ¿sí? Perfecto Esto es un neumotórax para que lo vayan viendo Acá les dejo un ejemplo de un hidroneumotórax ¿sí? También esto es de frente esto es un corte axial esto sería para que ustedes vean cómo se ve en una radiografía Acá vamos a ver en la parte anterior aire y en la parte posterior el líquido ¿sí? Cómo se acumula ¿sí? En realidad bueno también se ve por el posicionamiento del paciente en la parte posterior habría que ver en los otros cortes Y para finalizar sí lo que les voy a dejar es algo por ahí un poquito más personal es un caso de un familiar cercano que tuvo una caída golpeó con la parte de las costillas de primero bueno decía que no le dolía que no pasaba nada no se quiso hacer los estudios y bueno pasaron casi 10 días hasta que después que dijo que le dolía que le costaba respirar este bueno hicimos los estudios correspondientes y bueno tenía fracturadas las últimas costillas acá les dejo la tomografía ¿sí? en donde se puede ver cómo tenía acá un emotora ¿sí? vamos a ver de nuevo para que lo puedan ver ¿sí? se puede ver un pulmón que tiene está bien en la trama pulmonar y en el otro se ve líquido y en este otro bueno ese era un corte axial este es un corte coronal lo mismo el mismo paciente en donde lo vemos desde otra vista para ver cómo se ve ¿sí? bueno espero que le haya servido y el último ahora les muestro agregue qué pasa cuando tenemos esto qué pasa cuando tenemos el líquido que seguramente cuando hagan las prácticas se van a encontrar con esto que es que se pone un conducto que va obviamente va a ingresar hacia la preura y se va a conectar con esto que son las campanas ¿sí? que les va a pasar cuando vayan seguramente a hacer algún control y van a ver las campanas cómo va drenando ahí el líquido ¿sí? bueno chicos espero que les haya servido nos vemos prontito ¿sí? hasta luego